Un Rafa Mora acorralado, admite que le puso cuernos a su novia y lo cuenta todo. El colaborador ha estado contra las cuerdas durante los últimos días, señalado por una supuesta infidelidad, y finalmente ha tenido que confesarlo, y sin ahorrarse detalles. No ha sido una semana sencilla para Rafa Mora y Macarena Millán. El primero se ha visto acorralado por las fundadas sospechas sobre su infidelidad, y finalmente ha tenido que admitirlo, y no se ha ahorrado ningún detalle en la confesión. Su relación se estaba viniendo abajo, después de que Antonio David Flores negara en quiero dinero haber visto a su compañero engañando a su novia y el polígrafo dijera que mentía. La pareja quedó en el punto de mira y Rafa se tuvo que someter a la cumbre de la verdad, en la que Copérnica, el artefacto de Conchita y una sección de hipnosis le colocaron contra las cuerdas. La cumbre de la verdad organizada por Sálvame. Concluyó que el colaborador sí había sido desleal a su novia Macarena, pero él siguió negándolo. La ex-participante de La Casa Fuerte, entre lágrimas, defendió hasta el final su confianza total en su pareja, pero más tarde, ya en casa, su prometido le confesó la verdad. Sí que tuvo algo con una chica, una camarera en Ibiza. Rafa Mora abrió su corazón en Sábado de Luz y reconoció que el polígrafo no mintió, aunque en el principio se enfadaba tantísimo con Conchita y la organización del programa. Me sinceré con Macarena en casa. Cuando empecé con ella y habíamos quedado dos veces tenía cosillas de atrás y me besé con una camarera de Pachá, Ibiza, relató Mora, tras soltar la bomba y recibir una regañina de su amigo Kiko Matamoros que le interpeló sorprendido porque saca esto ahora. Rafa Mora quiso sincerarse del todo. Lo cuento porque lo hablé con Macarena y aquí no se mintió. Es una tontería, pero Macarena siempre me lo preguntó y yo se lo negué. Siempre le mentí porque llevábamos poco y no quería perderla. Ha dejado claro, eso sí, que cuando esto pasó no estaba con su novia al 100% y que desde ese momento siempre le ha sido fiel y le ha respetado. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.